Muy buenas chavales, hoy os traigo un vídeo de Dragon Ball Zetagokan Battle y hoy os traigo el EZA del señor Goku y Freezer, Ángel obviamente Y bueno, 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 la verdad es que lo han hecho básicamente como esperábamos que lo iban a hacer Que básicamente subiré la defensa, pero vamos a verlo Bueno, obviamente a Lidereski no se le ha podido tocar, ¿por qué? porque ya es la mayor de todo el juego, 167% Así que obviamente lo que le han tocado es la parte del tech, que de ser 90% pasa a un 120, ¿vale? Super ataque y demás se queda exactamente igual, salvo porque se le añade que se eche toda la defensa durante un turno Un 30% en ambos casos, cosa que está bastante bien porque todo lo que sea tener un poquito más de defensa A este LR le viene súper bien, y luego la pasiva que obviamente también le han tocado Porque como vemos aquí tiene ataque y defensa 77% cuando ataca y una adicional de 77% de ataque cuando hace el Ultra Además 77% más si el enemigo tiene el ataque bajado Ahora, ¿cómo es? pues obviamente tenemos ataque y defensa 77% cuando ataca Una adicional de ataque y defensa 77%, o sea, aquí le han puesto ya 77% más de defensa Cosa que está muy bien, muy muy bien porque ya recordemos que tiene esto de aquí más esto de aquí O sea que va a tener ya bastante, bastante defensa, le han aumentado mucho la defensa Cuando obviamente hace el Ultra Super ataque y tenemos lo mismo de adicional de 77% de ataque Cuando el enemigo tiene el ataque bajado, además, además, ya no es solamente ataque bajado Puede tener la defensa bajada, puede estar esturneado o puede tener el ataque sellado Por lo tanto ya es más fácil que lo vaya a tener Porque tiene una gran variedad de personajes que le van a estar pudiendo dar ese apoyo, esa ayuda Y encima va a ganar Kian empezar cada turno hasta 7 Por lo tanto va a ser mucho más fácil tirar el Ultra O sea que es increíble, obviamente sabemos que las estadísticas no van a cambiar, ¿vale? Porque los LR no cambian, pero el super ataque va a ser a 25 en vez de a 20 Por lo tanto va a pegar, vamos, como un camión este señor Me parece sinceramente un ETA muy bueno, quiero decir, porque esta unidad ya era buena Era un pegador de la leche y es que ahora lo han hecho super defensivo Si es cierto que tiene que haber pegado para tener esa defensa O sea que no se le puede poner, digamos, de primer turno Pero en el segundo perfecto Porque es que tú lo pones ahí y va a pegar una torta increíble, pero increíble Y encima va a tanquear super bien, porque tenemos 30%, tenemos 67% y tenemos 377% Que recordemos que nos suma, que es porcentaje O sea que increíble Si ya era bueno, ¿vale? Ofensivamente, es que ahora también lo es defensivamente O sea, se ha vuelto de verdad una máquina Porque ahora va a defender super bien Y va a seguir pegando tortas como panes Y encima más fácil que vaya a tener este último 77, ¿vale? Este de aquí Por el tema de que puede tener todas estas cositas Que sabemos que hay muchos poses, ¿no? Que son inmunes Pero algunas sí que puede colar Y nada, esto es todo por aquí Es un vídeo super corto Pero es que ha salido hoy el tema de Leza Y quería subirlo Porque era algo que teníamos ganas de verlo Ya sabéis que yo no tengo la japo Por lo tanto, os lo haré Y lo metré en el equipo Y disfrutaremos todos de este pedazo de LR Porque la verdad es que lo han dejado brutal, ¿eh? Pero brutal Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!